Hola a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo videíto. En el día de hoy les voy a estar haciendo una actualización de cómo está mi rincón suculento, ¿sí? Uno de los últimos videos que les hice fue como un tour de lo que fue un tour de invierno, ¿sí? Podríamos decirlo así. Bueno, ahora les voy a estar haciendo el tour de primavera-verano. Todavía no está terminado, hay mucho trabajo por hacer, pero quería igualmente mostrárselos porque ya estamos a un pasito de la primavera, ¿sí? Y como podrán ver, el primer cambio que hice está allá en ese sector. Creo que ese es el cambio que más se puede apreciar así a simple vista porque ahí puse la mayoría, la mayoría de mis cactus. Pero bueno, comencemos por lo primero que va a ser esta mesita, ¿sí? En esta mesita, miren, como podrán ver, está bajo la media sombra negra. Pero en todo lo que era el invierno, otoño-invierno, el sol llegaba hasta prácticamente la mitad de la mesa. Ahora, como podrán ver, solamente llega a la esquina nada más y después, y eso es todo, después ya queda totalmente cubierta y esto es porque, bueno, con el cambio de estación, ustedes ya saben que también como que va cambiando por la rotación de la tierra, cambia la orientación del sol. Entonces, bueno, ante este cambio, ¿sí? Como ya no voy a tener tanta iluminación directa acá, entonces lo que decidí hacer fue traer para este lado las abortias o plantas que por ahí no necesitan tanto sol directo o mucha, mucha iluminación. Así que, bueno, les voy a mostrar qué tengo en esta mesita. Bueno, la que sí puse acá por ahora y que me encanta, miren, es este precioso, esta preciosa mini margarita que es de la familia de los crisantemos, que me encanta. Esta idea por ahí de mezclar algunas plantas con las suculentas, ¿no? Plantas así florales con suculentas. Voy a experimentar con eso y a ver cómo me va. De paso, eso también como que me va a obligar un poco más a venir al jardín porque a esas las tengo que regar mucho más seguido que a las suculentas, ¿sí? Si no se me van a, si no las voy a perder. Voy a intentar nuevamente con este tipo de plantas porque me pasa eso a mí de que como estoy tan acostumbrada a las sucus y vengo, o sea, vengo al jardín por ahí una vez a la semana nada más a regar porque ellas aguantan perfectamente. Pero bueno, estas no, estas me voy a ver en la obligación de darme una vuelta, aunque sea cinco minutos cada día o día de por medio para poder regarlas y que se me mantengan esta vez. Vamos a ver si se puede o no se puede hacer eso. Bueno, vamos a comenzar. Por acá, como les dije, en esta mesada están todas las plantas que no necesitan iluminación del sol directo, ¿sí? Plantas que tienen que estar con luz filtrada. Como es el caso, por ejemplo, de los aloes, de las gasterias, de las agortias, de algunas crasulitas, ¿sí? Como es este caso. Estos arreglitos, si recuerdan, yo los tenía allá. Allá hay bastante iluminación y tenemos todo lo que es la media sombra blanca. Y bueno, en todo lo que fue invierno, en este lado, no pegaba tan fuerte el sol. Pero ahora que se viene ya la primavera y el verano, sí, ya va a pegar mucho más fuerte. Por eso decidí traerlas para acá. Después también me traje para este sector todos los semilleros. Para que no se me achicharren los minis cactusitos con el sol. Miren, ahí están creciendo muy bonitos. Les hago un acercamiento para que puedan apreciarlos. Miren acá estos pequeños astros. Que apenas se pueden diferenciar de la piedrita, pero bueno, ahí están. Por acá tenemos gynos, varios. Acá, por ejemplo. Estos son astros, gynos. Y bueno, allá están los más pequeñitos, ¿sí? Que están ahí. Y algunas agortias que se están recuperando. Porque estaban deshidratadas. Les pegó mucho el sol. Y bueno, se deshidrataron ver. Es por eso que tuve que ya me vi en la urgencia como de cambiarlas de lugar. Porque donde estaban antes, ya les empezó a pegar un poquito más fuerte el sol. Por acá, miren, tengo mi semillero de litops. Este es el único que me quedó porque el otro tenía dos semilleros de litops. Pero el otro se me quemó con el sol. ¿Se acuerdan que se me había caído la media sombra? En el video de lo que el viento me dejó. Bueno, en ese video les muestro que se me había, que el viento me había tirado la media sombra. Y quedó por unos días las sombras quedaron, perdón, las plantas quedaron expuestas al sol directo. Y entre esos estaban los semilleritos. Y bueno, uno de esos semilleros de mis litops, lamentablemente lo perdí. Porque le dio el sol y los terminó quemando a los babies. Este que estaba un poquito más protegido, afortunadamente se pudo salvar. Y eran mis primeros semilleros, así que eso sí me dolió un poco de perderlos. Pero bueno, encima el otro semillero tenía más plantitas que este. Igualmente, bueno, por lo menos me quedó estito y vamos a ver cómo van prosperando. Pero están súper bonitos, miren. Son una verdadera ternurita. Y acá, miren, tengo el otro semillero en donde perdí. Ah, esperen que se... Ahí está. Donde perdí los litops. Pero quedó uno solito, si no me equivoco acá. Sí, ahí está. Y los otros ya fueron. Y bueno, lo dejé porque quedó uno solo. Miren, ahí les voy a mostrar. ¿Ven? Ahí está, ese. Y el resto, se pueden ver ahí los restos de los litops que se quemaron. También están germinando algunas suculentas, como pueden ver por acá, por acá. Están germinando algunas sucus. Porque a veces caen semillitas de las varas florales. Así que bueno, por ese motivo las dejamos ahí. Bien, bueno, de esta mesada ya tenemos ahí. También de las traje, traje a semisombra los shimnos. Miren. Porque, bueno, los shimnos no les gusta el sol directo, ¿sí? Se estresan demasiado y hasta suelen quemarse. Así que es mejor tenerlos con mucha iluminación, pero filtrada. Varios shimnos, saben que acá en Salta tenemos varios shimnos que son autóctonos. Y todos crecen bajo arbustos, bajo la sombra de arbustos o de árboles. Y es por eso que no están acostumbrados a tolerar el sol directo. Y también están acostumbrados por ahí a tener un poco más de riego. Porque en verano nosotros acá tenemos lluvias bastante intensas. Entonces, ellos por ahí necesitan un poquito más de riego que los otros cactus. Bueno, acá miren, puse este pequeño mueblecito en donde también puse mis astros. Que también necesitan de bastante iluminación, pero bien filtrada para no estresarse y no quemarse. Miren. Están súper lindos. Me encanta cómo quedan en estas macetitas de cultivo negras. Creo que se ven súper bien. Todos estos que están acá son mirio estigma, pero onzucas. Acá tenemos uno que es de tres costillas, un tricostatum. Miren qué bonito que está. Y por acá tengo un tricostatum, pero nudo. De este lado tenemos la macetita del canal, la macetita de corazón de cactus. Miren. Una belleza. Y bueno, y acá también tengo esto. Tengo un melocactus que también en mi experiencia el melocactus le va mejor bajo iluminación filtrada. Miren. Le dio un poquito de sol directo y también ya se como que se quiso quemar un poco ahí. Las plumosas también a mí se me dan mejor bajo media sombra negra. Porque si no, también se me esquema, no se me estresan mucho. Y se detiene su crecimiento cuando las tengo a sol directo o bajo la media sombra blanca. Así que por eso decidí traerla para acá. Bueno, acá tenemos gimnos, cerebritos. Por acá tengo un cactusito que está, no me acuerdo cómo se llama, pero está en recuperación. Porque también había quedado a sol directo y no le gustó para nada. Así que bueno, vamos a ver. Esperemos que se recupere. Y en esta parte de arriba, miren. También puse algunas plantitas de interior. Como este cingoño variegado. Miren qué bonito que está. Se dan súper bien estos cingoños bajo la media sombra negra. Acá tenemos mini macetitas. Y por acá tengo mis agortias. Súper bonitas, miren. Acá tengo el cingoño rosado. También que está súper lindo. Este lo tenía bajo la media sombra blanca y se empezó a perder los rosados y hacerse más verde. Así que ahora me lo traje bajo la media sombra negra. A ver si recupera los rosaditos. Pero está creciendo muy bien. Y bueno, ahí tenemos este Air Reason. También muy lindo. Grandote. Ya lo tengo que cambiar de maceta. Un pequeño arreglo de agortias. Y ahí estamos intentando hacer un bonsai de... De... De esta crasulita. Miren cómo está. Se ve súper linda por ahora. Así que bueno. Así está mesita, mi gente. Que está bajo la media sombra negra. Vamos a la siguiente mesada. En esta mesada, ya... A partir de acá para allá. Tenemos lo que es la media sombra blanca. Y este pedacito... Está la media sombra negra. Por eso puse... Este arreglo de astros. Y bueno. Por acá tenemos otras agortias. Esta pequeña... Esta como se llamaba... Concrete Junglet. Creo que era. Si no me equivoco. Tenemos esa de los permas. Y bueno. Para acá me traje algunas pruinosas. Y obviamente las puse en macetas rosadas. Porque saben que... Me encanta. Cómo quedan estas plantitas en macetas rosadas. Por ahí arriba tenemos un mix de todos. Tenemos cactus. Ya con floración. Miren. Mamilaria. Súper bonita. Por acá bueno. Tenemos un Pachi compactum. Que le pegué una decapitada. Porque ya estaba muy alto. Y de paso para aprovechar de reproducirlo. Por acá tenemos una... Bembadis. Súper linda. Por acá tengo... La patita de oso variegada. Que también se está recuperando. Se está recuperando todavía del verano pasado. Por las intensas lluvias. Este año ya la voy a proteger de las lluvias. No voy a dejar que le llueva tanto. Por acá tengo algunas que también se me quemaron. Miren. Y se están recuperando. ¿Ven? Por ahí tenemos un gymno precioso. Laui. Laui. Nivea. Nivea. Eh... Derenbergi por... Por Laui. Esta es Tipi. Eh... Gila. Divina. Y... Esta es una... Ay, que me voy a olvidar el nombre. Texensis. Ahí está. Me acordé. Me acordé. Bueno, acá miren. Tenemos una bandejita con... Todas reproducciones de hojita. Miren qué belleza. Díganme si no están súper tiernitas. Tengo de todo un poco. No sé... Eh... No sé qué puse acá. Creo que puse, bueno, rumba. Obviamente. Ese es de... Rumba. Ametistinum. Eh... ¿Qué más puse? Tolimanensis. Eh... Esta creo que era... Derenbergi. También puse un poco de Tipi. Por ahí. Bueno, ahí de todo un poquito acá. Vamos a ver. Por ahí tenemos más Gimnos. Miren. Estos son de Semillita. El Gimno Valvianum. Que fue atacado, miren, por un poquito de roya. Pero ya se está recuperando. Esperemos que no le vuelva a pasar. Por acá tengo una Loe. Que esta está por ahora... Como que por ahora aquí. Después seguramente lo voy a tener que cambiar de lugar. Porque... Le va a pegar mucho el sol ahí. Y bueno, por acá tenemos una... Una... Eh... Eh... Una... Una... Bueno, acá me traje este Budita. Que lo tenía en otro sector del jardín. Lo tengo que restaurar, pobrecito. Porque se está saliendo la pintura. Y como es de yeso, se va a ir este... Como que desarmando. Así que bueno. Ya uno de estos días. Le voy a pegar una... Como una restaurada. Por ahí puse un Malvón. Y por acá ya empieza la zona de cactus, mi gente. Miren lo que son. Amo mis cactusitos. Ay, yo los veo a todos juntos acá. Y siento que... Por más de que llenan toda la mesada. Siento que tengo re poquitos cactus. Y que necesito más. Pero después no voy a tener donde ponerlos. Así que bueno. Por ahora quedan estos. Miren. Igual acá van a recibir bastante iluminación. Porque están bajo la media sombra blanca. Pero ya cuando estemos más cerca. Más adentrados a la primavera y al verano. Ya van a recibir sol directo. Porque el sol se corre para este lado. ¿Sí? Por eso me los traje para acá. Así que bueno. Esperemos que no se me vayan a quemar. Miren. Están súper, súper lindos. Varios, varios. Ya están con floración. Les estuve compartiendo por medio de shorts. Y en mi cuenta de Instagram. Que es arroba corazón punto de cactus. Ahí les voy compartiendo. Todos los cactus que van floreciendo. ¿Sí? Se ven súper lindos. Tanto en Instagram como acá en YouTube también. Pero por medio de los shorts. Miren. Miren este. Cómo está el arreglito. Que los arreglitos que hicimos de cactus. Ahí en otoño. Otoño, invierno. Otoño fue. Sí, en otoño. Miren. Miren qué lindos que están. Han crecido bastante. Y ya con sus florcitas. Miren esta mamilaria. Es una divina. Es una mechudita de espinas. Miren qué linda. Que está llena de florcitas. Ya formó toda su coronita. La verdad es que este año. Las mamilarias están súper luciendo. Por acá tengo otra. Miren que también. Está ahí. Ya abriendo de a poquito sus florcitas. ¿Ven? Están divinas las niñas estas. Bueno, los astros también. Ya están con. Con botoncito floral. Pero falta todavía para que abran. Algunos gimnos también de a poquito. Ya están tirando sus. Sus botoncitos florales. Ellos como que florecen. Florecen más adelante. Más adentrados a la primavera. Miren esta preciosura. Bueno, acá les muestro primero esta. Miren que también está súper bonita. Es otra mamilaria. Que también ya está con sus florcillas. Este floreció. Fue uno de los primeros en florecer. Este equinocactus. Multicostatum. Así que su flor como que ya se pasó. Vamos a ver si es que vuelve a tirar otro botoncito floral. Pero miren lo que es esto. Una belleza. Al mediodía. Se pueden apreciar mucho mejor las flores. Porque ahí es cuando abren del todo. Y es un verdadero espectáculo. Pero bueno. Al mediodía no les puedo grabar. Porque es donde es mi hora pico. Así que. Les muestro ahora. Pero una belleza también. Miren. Qué bonita que está. Miren este arreglito de cactus. También está precioso. Miren. Y también ya las mamilarias que lo componen. Están con sus florecitas. Ay, qué cosa más bonita. De este me encantan sus espinas. El color. Está bello. Miren acá también. Esta se está demorando un poco más. Pero. Miren esa cantidad de flores que se vienen ahí. Estas nada todavía. Estas dos. Nada todavía. De flor. Pero. Están creciendo muy bien. Y este. Que no sé qué es lo que es. Pero lo amo. Porque me encanta. Cómo están con sus espinitas. También miren. Ya está con dos botoncitos de flor. No veo la hora que habla. Está divino. Por acá siguen los otros arreglos que hicimos mi gente. Miren. Como les dije. Las mamilarias están a full. Miren esa. También se vienen varias florcitas. Este todavía no. Bueno. Esta siempre demora más en florecer. Y esta es una coripanta. Que también va a demorar en dar flor. Y este cereus. Pilos cereus. Uf. También. Tengo para años de espera con ese todavía. Así que bueno. Por este lado. Miren. Acá tenemos. Otro arreglo. Perdón. Acá tenemos un mix. De. De cactusitos. Tenemos algunas parodias. Tenemos un. Unos gimnos. Tenemos coripanta. Tenemos equinopsis. Tenemos esta. Que no me acuerdo en este momento. Cómo se llama. Pero que es divina también. Esta todavía. Ah. Sí. Miren. Ya. Ya viene una florcita. Ahí. Miren. Qué belleza. Ahí. En ese montoncito. Ahí ya se viene una flor. Iji. Qué lindo. Y bueno. Miren. Este es un bruchi. Gymnocolicio. Un bruchi. También. Miren. Ya viene. Dos botoncitos florales. Ahí. Qué divino. Por acá. Tenemos este. Equinocactus. Multicostatum. Que este. A ver. No le veo. Botoncito floral. Todavía. Este. No sé. Si me florecerá. Este año. Por acá. Tengo esta preciosa. Miren. Que también. Es una belleza. Tampoco le veo. Botón floral. Y bueno. La coripanta. Tampoco la coripanta. También demora. Un toque más. En florecer. Por acá. Tengo esta mamilaria. Que esta ya me tendría que estar floreciendo. Esta niña. Y se me está haciendo la difícil. No le veo. Ni un botón floral. Y ya. Está. En un buen tamaño. Y ya tiene sus añitos. Así que yo. Calculo. Que ya me tendría que florecer. Pero bueno. No quiere todavía. Así que. Le vamos a respetar sus tiempos. Por acá. Tengo este otro. Miren. Que. No recuerdo. En este momento. Cómo se llama. Que también. Pobrecito. Ya lo tengo que cambiar. De maceta. Pero. Miren. También ya tienen. Ahí sus botoncitos florales. Este da. Una flor fucsia. Pero. Preciosísima. Me encanta. La flor de este cactus. Por acá. Tenemos otro arreglo. Miren. Se acuerdan de este. Miren. Miren cómo están. Están una belleza. Miren estas mamilarias. Una más bonita que la otra. Miren qué bonita que están. Díganme si no es un espectáculo esto. A pesar de que no están abiertas las flores. Igualmente. Se ve súper súper bello. Miren esto. También. Miren. La cantidad. De flores. Por dios. Oh my god. Miren eso. Wow. Y miren por acá este. Wow. Bellos. 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 Bueno. Esta yo tenía la duda. Si eran mamilarias. O eran parodias. Porque. Tienen un cierto parecido. O no. Díganme. O soy yo la loca. Pero bueno. Al final. Ahora por la floración. Me doy cuenta que son mamilarias. Y que esta. Esta si es una parodia. O no toca cactus. Si. Cualquiera de los dos. Pero este. Este todavía está chiquito. Para florecer. No creo que florezca todavía. Así que bueno. Y por acá atrás. Tenemos esta. Que es una. Una lanata. Si. Que no me va a salir. No. Es por toda nana. Perdón. Que esta. Este cactus. Se enganchó a la media sombra. Cuando se cayó. Y me lo tiró. Lo tiró. Lo desenterró. O sea. Lo desplantó. Y se cayó. Y como le dio el sol. Miren. Se me quemó ahí. Pobrecito. Así que bueno. Yo lo volví a plantar. Y lo dejé ahí. Vamos a ver. Como prospera. Pero ahí está. Miren. Se ve un poquito raro. Así que vamos a cruzar los deditos. Esperemos que se recupere de esa quemadura. Y bueno. Por ahí. Por ese lado. Acá tenemos. Una mamilaria. Que no puede faltar. Casi en ningún jardín. Miren. Esta fue una de mis primeras. Primeros cactus. Que está divino. Miren lo que es. También lleno de florcitas. Y ya con frutitos. Ellos. Florecen un montón. Siempre. Por ahí tenemos otro. Pilosereus. Azureus. Ahí tenemos esta. Parodia. Onotocactus. Que está también. Miren. Ya se viene con flor. Una preciosura. Y por acá. Tengo este arreglito. Equinocactus. Multicostatus. Miren. Que también. Ya. Han florecido. Algunos. Como este. Pero otros. Están ahí. Formando sus botoncitos. Y este. Bueno. Que obviamente. Ya se le ve la flor. Miren. Que belleza. Es una preciosura. Miren. Que bonito. Que están. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Mis cactus. Los amo. Bueno. Por acá. Tenemos un gino. Que. Todavía no. No. No da señales. De floración. Este. Tampoco. No me da señales. Todavía de floración. Quizás lo hagan. Más adelante. Y así. Ahí quedaron. Mis cactus. Díganme. Si no se ven. Súper bonitos. Me encantan. Me encantan. Creo que es la primera vez. Que los tengo así. A todos. Todos juntos. Bueno. No están todos. Faltan unos cuantos. Pero. Digan. Pongámosle. Que acá está el. El. Que será. 90% de mis cactus. Están acá. No. Pongámosle. Que el 80. 85% de mis cactus. Están acá. Porque tengo. Tengo unos cuantitos más. Pero por allá. Y me encanta. Como se ven todos juntos. Se ven. Divinos. Así que. Amo como quedó este sector. Este es mi nuevo sector favorito. El jardín. Bien. Vamos ahora. A pasar. Al siguiente sector. Que el siguiente sector. Es mi mesada de sucus. Ustedes ya saben. Que esta mesada. También. Es una de mis favoritas. Ignoren ese desastre de ahí atrás. Tengo que hacer una súper limpieza. Antes que se venga la lluvia. Porque si no. Eso va a crecer mucho más. Que es todo. Es. Todo. Una enredadera esa. Que la tengo que cortar. Que es esa enredadera. Que da flor moradita. Que me encanta. No sé cómo se llama. Pero bueno. Me encanta. Y más para atrás. Tengo un ombú por ahí. Que eso también ya lo tengo que cortar. Porque. No sabía yo que. No. No es ombú. Perdón. Es bambú. Ay Dios mío. Es un bambú. Que también. Los bambú. Les digo que son súper. 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 Prolíferos. Yo diría ya. Hasta invasivos. Crecen por doquier. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos con este lado. Por acá. Bueno. Ya tengo. Sigue. Mi imbricata. Eso sigue en el mismo lugar. Al igual que la dusty rose. Esta sí me la traje para acá. Que es este. La madiba. Para que le dé un buen solcito. Para que recupere sus rulitos. La tenía bajo la media sombra negra. Y no le gustó. Le gusta acá. Así que bueno. Ahí me las traje. Para este sector. Bueno. Si se acuerdan. Tenía acá. Yo todas las. Las pruinosas. En macetas rosadas. Se acuerdan. Que hicimos trasplante. En un video. Las rulosas. Perdón. Las pruinosas gigantonas. Bueno. Las saqué de acá. Porque sentía. Como que ocupaban mucho espacio. En esta mesa. Y como que. No se apreciaban. Las sucus. Además. Como que tapaban. También un poco. El sol. A las sucus. Más pequeñas. Así que decidí. Cambiarlas de lugar. Y me traje para acá. Algunas reproducciones. De mis suculentas. Que estas. Me encantan. Como están. Ahí. Miren. El arreglito. Este que hicimos. También se está recuperando. De. De la quemadura. Del sol. Porque también le llegó el sol. Y bueno. Miren. Ahí como que. Se están recuperando. Y bueno. Por acá. Ya tengo. Miren. Las sucus. Estas son reproducciones. De algunas plantitas. Que yo ya tengo. Que se ven súper bonitas. Y las amo. Para la gente que pregunta. No realizo venta. Mi gente. Estas son mías. Son mías. Y no las vendo. Por lo menos. Por ahora. No tengo pensado venderlas. Y bueno. Por acá. Dionisos. Mi arreglo de cálidos. De litops. Que este también. Ya le tenemos que hacer un mantenimiento. Y lo tenemos que. Trasplantar. Porque están creciendo. Como que muy apretaditos. Miren. Si bien a los litops. Le gusta crecer así apretadito. Y están ya como que mucho. Y no. Yo prefiero. Sacar unos cuantos. Ponerlos en otras macetas. Y dejar ahí. Voy a volver a poner ahí. Unos cuantos litops. Pero menos cantidad. Cosa que no estén tan. Pero tan apretaditos. Bueno. Por acá. Tenemos. Una Beverly. Miren. Esta preciosa. Ametistinum. Y a este le hice una podita. Y ya están brotando nuevamente. ¿Qué más tenemos? Bueno. Hay de todo un poquito acá. Mi gente. No me voy a detener mucho en cada planta. Porque. Porque si no se va a hacer. Larguísimo. Larguísimo. El video. Miren de lindo. Este conjunto de pingüinitos. Díganme si no. Está precioso. Me encantan. Estos cuatro hermanitos. En estos tenemos. Un Oditi. Gloria. Esta es una. Black Queen. Si no me equivoco. Y bueno. Y una Metistin. Esta crásula la amo. Que es la Deceptor. Miren. Está preciosa. Seguimos por este lado. Que acá ya tenemos. Agaboides. Puse de este lado. Miren. Ahí hice un pequeño arreglo de agaboides. Acá los puse. Porque les va a dar el sol de la mañana. Y después ya va a estar filtrado. Por la media sombra. Y la copa del árbol. Entonces para el verano. Ese tipo de filtración. Les va a venir de 10. ¿Sí? Porque les va a dar. Una doble sombrita. Que los va a mantener fresquito. Así no sufren tanto. Tanto el calor. Los agaboides. Miren. Están súper súper bonitos. Por allá se me quemó uno también. Porque les llegó el sol. Con todo. Miren. Pobrecita. Ese ebony. Así que espero que se me recupere. Acá tenemos unos litops. Que están en plena muda. Les está yendo muy bien. Por acá tenemos. Esta era una. Monroe. Champagne. Champagne. Este es un ovifermo. Si no me equivoco. Miren. Este bonita. Que está mi. No me voy a acordar el nombre. Mi gente. Bueno. No me va a salir el nombre. En este momento. Miren. Esta preciosa. Que es una. Tolimanensis. Por Romeo Rubí. Están divinas. 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 Y hay otros agaboides. Este es Romeo. Se está recuperando. Y bueno. Plantas varias. Por acá. Tenemos algunos. Semper. Joby Barbas. Semper Oditi. Awortia. Por acá tenemos otras. Estas se acuerdan. Que habíamos hecho. Habíamos hecho mantenimiento. También. Miren. Ya está todo brotado. De nuevo. Este es el Pachi. Hockeri. Si no me equivoco. Miren. De lindo que está. Todo brotado. De nuevo. Bello. 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 Y bueno. Mi gente. Así. En general. Este sector. Está. Super divino. Me encanta. Seguimos por ahí con algunos litos. Acá tenemos una origami. Miren que bonita que está. Por acá tenemos una Ariel. No. Nuestra no es Ariel. Esta es una colibrí. Miren que bonita que está. Preciosa. 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 Por acá tenemos. Una. Es fenestraria. Ay no. No es fenestraria esta. O sí. Ay ya me olvidé los nombres. Ay Dios mío. Bueno. Por acá tenemos una Herb Choice. Y otras. Súper súper bonitas. Y así quedó. Esta mesita mi gente. Miren. Díganme si no está. Súper bonita. Me encanta la verdad. Cómo se ve. Y ahí les hago un paneo. De todo este sector. Que ya les hice. El tour. ¿Ven? Ahora les voy a mostrar algo. Que no está tan bonito. Pero bueno. Es parte del jardín. Así que parte de este tour. Y se los voy a mostrar. Que es mi mesa de trabajo. Chon chon. Chon chon chon. Mejor dicho. Que bueno. Obviamente está un desastre. Porque como les dije. Sigo trabajando. Todas estas plantitas. Las tengo que cambiar de maceta. Por acá tengo algunas. Que están en recuperación. Y seguimos reproduciendo. Por hojita. Miren. Miren lo que es esta preciosura. Este es un orión. Está súper súper bella. Es una divina. Bueno. Por ahí tengo mi bolsa de perlita. Que gracias a Silvana. Por traérmela ayer. Ya se la había comprado hace un montón. Y lamentablemente. Lamentablemente. No podía ir a buscarla a su local. Porque. Cuando yo estoy desocupada. Ella ya cierra el local. Como que no coincidíamos con los horarios. Y le agradezco de todo corazón. Por haberme la acercado. Gracias Sil. Te mando un beso enorme. 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 Porque ya me hacía falta perlita. La verdad. Ya me hacía falta. Bueno. Mi gente. Vamos con otro sector más del jardín. Bien mi gente. Este es otro. Otro sectorcito. Que es un mueblecito. Que tengo un estante. Que está al lado de. De la mesa. De la sucus. Miren. Este está acá. Y también tengo varias plantitas. Acá les llega. Como pueden ver. Todo el solcito de la mañana. Y después ya está filtrado. Por la media sombra negra. Está súper bonito. En este sector. Así rápidamente. Tenemos. Bueno. Cotiledón. Tomentosa. Que es la famosa. Garrita de osito. Que la puse acá. Para que le dé el solcito de la mañana. Y se coloreen las uñitas. Tenemos una bella. Onslow. Tenemos acá. Miren. De bella. Que está esta. Que es una. La rumba. Que también ya le tengo que hacer mantenimiento a la macetita. Porque se me está descascarando. Y está llena. Llena de hijitos. Miren. Tenemos rumba. Para rato. Un montón de rumba. La verdad. Es súper. Súper. Noble. La planta. Súper. Generosa. Miren. Qué bellezas que tenemos por acá. Miren. Miren cómo está. Esta derenbergi. Este bebé de toli. Esta labastro también. Por acá tengo un pachi. No. Perdón. ¿Qué pachi? Digo. Un. Este. Adromiscus. Que está volviendo a brotar. Porque este floreció. Entonces se perdió. Y ahora está como quedando hijitos. Está súper pequeñito. Miren. Por acá tenemos una crismas. Súper bella también. Llena. 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 Miren lo que es esa crismas. Una preciosura. Y acá en el tronco. Miren. Puse acá. Un. Un. Cenecio. Soulellanos. Por allá tengo una. Un sedum burrito. Y por acá tengo esta plantita. Que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero que es colgante. Y está súper bonita. Miren. Bien. Tuve que cortar el video un ratito. Porque Logan me estaba llamando. Pero bueno. Igual ya queda poquito. Ya terminamos. Por acá tenemos. Una. Reproducción de. Parvapor raindrops. Miren. Que están ahí brotando todas. Las rosetitas. Y bueno. Por acá tenemos. Un hermoso. Ametorum. Que. Está mirando para allá. Porque de allá recibe el solcito. Y acá tenemos los hijitos. Y no quiero que se me queme. ¿Ven? Es súper. Súper lento. Esta planta. Para crecer. Y los hijitos. Uy. Son más lentos todavía. Bueno. Por acá tenemos. Un. Hadepoint. Unas. Un. Un calancho. Es. Sin cepala. Miren. Que está muy bonito. Acá tenemos. El esposto. Anana. Miren. Que rescate. En uno de los videos. Bueno. El pedacito que rescate. Está ahí todavía. Como que enraizando. Ahí tenemos. Cotiledón. Fenestraria. Sí. Ya es fenestraria. Ya me acordé. Miren. Que está súper linda. También. Espero que ya me llene. Este pedacito. Que le falta. Está en la maceta. De chanchis. Por acá tenemos. Una que es una NN. La verdad es que no recuerdo. Su. Su ID. Y por acá tenemos. La colección de fantasía. De la cultivadora argentina. Sonia Clayton. En donde están. Caperucita Roja. Peter Pan. Tinkerbell. No. No era Tinkerbell. Pulgarcita. Y. Me falta una. Gretel. Gretel. Creo que era la otra. Sí. Miren. Que ahora ya no sé cuál es cuál. Porque perdí la identificación. Esta si no me equivoco. Es la Caperucita Roja. Y el resto ya no me acuerdo. Pero bueno. Ahí están. Súper bellas. Por acá tenemos una Glory. Ahí. Y acá. Este Agave. Variegado. Que es como el Potatorum. Pero variegado. Vamos para más abajito. Acá tenemos una. Acá tengo más que nada. Algunas que están. Como que en recuperación. Y. Y que. Acá no les llega. Tanto. Tanto. El solcito. Solamente. Un rato. Nada más. Así que bueno. Ahí están. Ven. Hay varias. Tenemos aquella. Crestación. Como les dije. Algunas reproducciones. Esta crásula. Monglow. Miren. Qué bonita que está. Hay Agata. Que me está moviendo el celular. No Agata. No me tires las plantas. Así que bueno. Ahí están. No hay mucho más. Para mostrar ahí. Bien. Bueno. Sigamos. Con este sector. Donde acá ya tengo. Algunas plantas. Que les llega el solcito. Un poco más directo. Que tenemos por acá. Miren. Este. Totorito. En donde hay un. Sedum. Adolfi. Esta. Crásula. Ovata. Variegada. Miren. Que creo que se llama. Lemon and Lime. Está. O no. O estoy diciendo. Cualquier cosa. Pero bueno. Para más seguridad. Crásula. Ovata. Variegada. Agata. Deja de tirarme las plantas. Acá tenemos unos. Agaves. Que me los acaba de tirar la gorda. Ahí está. Acá tenemos otras. Crásulas. Que ya las tengo que cambiar de maceta. Estas seguramente son. Tres plantines. Que los voy a poner en una sola maceta. Acá tenemos un. Calanchoe. Esperen que le voy a hacer cariño. Porque eso está queriendo. Ahí está. Ay. Mi gorda. Mi moza. Que mi moza. Que es. Mi gordita. Ahí está. Agata. No se cansa. Que le hagan cariño. Le encanta. Le encanta. Que la estén toqueteando. Amor yona. Mi amor yona. Bien. Bueno. Por acá tenemos. Unos híbridos. Con carúnculas. Que no sé cuáles son. Ahí están. Porque los tenía en bandeja de reproducción. Y bueno. Y ya perdí el ID. Así que ahí están. Por acá tenemos. Una prolífica. El que vería prolífica. Por acá tenemos. Este. Otro calanchoe. Miren que bonito que está. Que también ya lo tengo que cambiar de maceta. Que más tenemos por acá. Este estantecito. Miren. Por acá tengo. Unas lawis. Que están a sol directo. Estas. Bueno. Ya reciben un poco más de sombrita. Que es una pachiveria vea. Un cactus. Por allá tengo esta. Que no me acuerdo. Como se llama. Agata. Este. Que ya floreció. Y dio unas flores hermosas. Y ahora ya está con frutito. Está divino también. Le subí. ¿Cómo se llama? Le subí un short. Mostrándole la floración de ese. Así que vayan a verlo. Si es que no lo vieron. Por este sector de arriba. Bueno. Tienen de bello. Este. Este cotiledón. Está divino. También. Con unos colores preciosos. Y es porque reciben bastante solcito. Y después algunas reproducciones. De sedum bronce. De clavatum. Por allá tenemos una. Ester. Y por acá arriba. La última. Tenemos también. Es otro sedum. Acá tenemos. Miren. Tenemos una blue elf. Que está divina. Miren. Preciosa. 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 Esta es una cedeberia. Cedeberia blue elf. Super bonita. Por acá estamos haciendo otro intento de bonsai. Y acá tengo unas reproducciones de sedum obesum. Que los dejé a sol directo para que se estrese y sea más coloradito porque quedan súper bonitos. Bueno acá les voy a mostrar un sector que todavía les falta mucho trabajo porque tengo que cortar mucha maleza. Miren. Y por acá tengo mi este. Mi grusoni precioso. Miren lo que es. Está hermoso. También ya lo tengo que cambiar de maceta. Vamos a sacar la hojita. Y después por aquí tengo este. Miren. Mi place to cactus. Divino. Divino. Miren como ha crecido un montón. Hay video de este cactusito cuando lo trasplantamos y lo ponemos acá. En estos neumáticos. Está bello. Y miren. Ya me está floreciendo también este gordo hermoso. Bueno este es un flaco hermoso. Está divino. Miren lo que son esas flores. Y se vienen muchas florcitas más. Miren. Por acá viene otra. Y por acá por la punta vienen otras más. Así que estoy súper contenta con este. Por acá tengo mi sector de agades. Que ya los tengo que regar. Porque están muy deshidratados. Y tengo que hacer una súper limpieza también por acá. A este Victoria Reginae también ya lo tengo que cambiar de maceta. Porque se viene con varios hijitos. Así que. Lo vamos a poner en una maceta más grande. En uno de estos días. Acá está mi arreglo de cactus. Que también hay video mi gente. Miren cómo están estas mamilarias. Miren qué belleza. Chon chon. Chorón chorón. Miren qué bonita. Está súper súper bella. Estas como ven están a sol directo. Están aguantando muy pero muy bien. Está bueno. Está como que le está costando también. No les voy a mentir. Miren está súper estresadita. Pero bueno. Vamos a ver. Ya los tengo que empezar a regar de nuevo a los cactus. Ahora que ya se están empezando a despertar y activar. Y si veo que no se pone más linda. O si veo que se está estresando demasiado con el sol directo. Entonces la voy a sacar. La voy a poner en una maceta bajo la media sombra. Y acá pondré otro cactus. Y bueno. Acá también tenemos el este. Que no me acuerdo cómo se llama. Que no es como tirabuzón. Miren. Qué bonito que está. Y se le nota la deshidratación. Así que a estos también ya los tengo que regar. Y bueno. Vamos acá al último sector que les voy a estar mostrando. Se acuerdan que acá yo tenía mis cajones con sucus. Con esquejitos. Este era mi sector de reproducción. Sí. Pero bueno. Ahora. Ya como les dije. Yo quería sacar todos esos cajones con reproducción. Para hacer un rincón en donde se puedan apreciar mejor las sucus. Y así ha quedado. Miren este sector. Me encanta. La verdad creo que quedó súper, 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 súper bonito. Miren. Para este lado me traje las pruinosas. Las grandes. Ven. Y acá siento que van mejor. Se aprecian mejor. Acá les llega todo, todo, todo el solcito de la mañana. Y bueno. Y a esta hora ya que estamos al mediodía prácticamente. Ya les va más filtrado. Así que bueno. Acá tenemos estas bellezas. Miren lo que son. De estos hicimos un súper, súper video. Trasplantando estas gordas bellas. Y por acá tengo algunos arreglitos. Miren. Tengo varios arreglitos que hice. Justamente con las plantitas que tenía acá en los cajones. Que eran reproducciones. Miren qué bellas que están. Esta roco la amo. Me encanta la roco. Es divina. Miren este arreglo de bello que está. Miren esta preciosa rubidona. Acá tenemos esta que es la... No, no me voy a acordar el nombre. No, no. No pierdamos el tiempo. No me voy a acordar el nombre. Y bueno. Miren. Ahí están. Este es un arreglo reciente. Así que se está hidratando. Porque estaban con plantitas un poco más deshidratadas. Y acá tengo este. Arreglito con el Grinch. Miren qué bonito que está. Súper bello. Este arreglito de gato. Creo que lo voy a hacer de nuevo. Porque este también se me cayó cuando... Se cayó cuando... Cuando se cayó la media sombra. Cuando el viento me hizo caer la media sombra. Bueno. También se llevó esta maceta. Así que bueno. Se desarregló todo entero. Y yo creo que voy a hacer otra cosa. Voy a sacarlas. Y voy a hacer otro arreglito nuevo. Y por acá puse, miren, otra mini margarita. Que, miren, ya me está pidiendo agüita, ven. Así que ya, ya, ya la voy a arreglar. Pero que queda súper bonita. Miren, entre las sucus. Me encanta. Es más, resalta mucho más la planta. Me encanta, la verdad. Y yo amo las margaritas. Soy fan. Soy fan de las margaritas. Todavía saben que no puedo conseguir la margarita original. La grande. Esa todavía no la he podido conseguir. Así que bueno. Veremos si la consigo en algún momento también para sumarla. Miren, mi gente. Ah, y bueno. Y me quedó este sector. En donde yo tenía los arreglitos. Y bueno, lo saqué. Puse este. Cotiledón Pendens. Miren que está divino. Enorme. Este está recién trasplantado. Y acá también recibe una buena cuota de sol de la mañana. Así que ya se va a empezar a colorear más. Y también ya está dando pimpollitos para florecer. Miren, esta también ya está con pimpollito. Con pimpollito. Así que se viene una próxima floración. La floración del Cotiledón Pendens es preciosísima, mi gente. Y bueno, por acá tenemos esta. Que es la croma. Miren también. Muy bonita. Por acá tenemos la fantome. También. Y este cactusito. Precioso. Que también ya tienen por ahí algunos pimpollitos. Se vienen algunos pimpollitos. Tiene una flor preciosa. Miren. Como naranjita o roja. No sé. Es medio raro el color. Y bueno, traje este tachito. Porque lo quiero reciclar. Y hacer acá, no sé. Alguna composición. Algún arreglito. De cactus o de sucu. Todavía no me decido. Ya vamos a ver. Creo que ahí un arreglo en ese sector. Va a quedar súper, súper lindo. Creo que de cactus va a quedar mejor. Porque estaría bueno que sea algo alto. Me ven con esto en la mano. Porque como les dije. Ya regué esa plantita. Ya la regué, ya la regué. Así que esperemos que no se ponga pachucha. Y bueno. Acá en este último sectorcito. Que lo había pasado por alto. Acá también traje. Miren. Puse este arreglo grandote. Que también hicimos video de este arreglo. Y traje para acá. Mis rulosas y carunculonas. ¿Sí? ¿Ven? Que varias están decapitadas. Porque estaban con el tallo súper largo. Así que bueno. Esta, la primavera. Es una época ideal para hacer decapitación. Porque las plantas van a empezar a enraizar. Con un poquito más de rapidez. Acá también, ¿ves? Hice de este. Hice este. Poda de este Sedum clavatum. ¿Ven? Para que brote de los tallitos. Y bueno. Y puse en macetitas todas las rocetitas. Así que bueno, mi gente. Hasta acá el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Esta actualización. Actualización del jardín. Actualización y tour del jardín. Para que vayan viendo. Todo lo que fui trabajando. Así. Fue un trabajito de hormiga. Les digo, ¿no? Porque lo iba haciendo de a poquito. Y por eso no les grabé. Porque voy haciendo un poquito cada día. ¿Sí? Miren, miren. El poquito tiempo que dispongo. Lo ocupo acá. Y bueno. Ahí se pueden ir viendo los frutos de a poquito. Me encanta como ha quedado. Como viene quedando el jardín. Porque como les dije. Todavía esto no está terminado. Hay mucho, mucho, mucho trabajo todavía por hacer. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video, mi gente. Si fue así, ya saben. No olviden dejar su súper, súper like. A suscribirse para no perderse los próximos videos. Porque créanme. Se vienen más videitos con mucho trabajo por hacer. Y bueno. Nada. Los dejo hasta acá. Les dejo un beso enorme. Muchas gracias por acompañarme. Y ya saben. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.